Siguen reparando la secundaria Benito Juárez de Jojutla, pues lleva más de tres años en reconstrucción. A cuatro años el sismo de 2017 y por lo menos tres de su reconstrucción se siguen encontrando detalles en la escuela Benito Juárez y actualmente se instala un tramo de drenaje pluviar para evitar inundaciones. De hecho, aunque están en funcionamiento, la escuela fue abierta aún sin estar totalmente terminada y sin entregar a las autoridades escolares. La subdirectora del turno vespertino, Liliana Miranda Sánchez, comentó que se está colocando tubería y rejillas para drenar el agua, pues detectaron que el agua de lluvia se estancaba en uno de sus patios aledaño a la cancha techada. Esto fue lo que declaró. Se fluye de una mejor manera y no se nos inunde la escuela, que haya una fluidez de las aguas pluviales que se acumulan aquí en la escuela, a manera de que tengan cauce, porque se estancaba. Entonces se está instalando tubería con cierto desnivel y con ciertos requisitos para poder hacer el desensolve y tener continuidad de toda esa agua pluvial que se nos junta para que pueda tener salida y no se nos acumule aquí. Dijo desconocer los detalles de la obra, los montos y a cargo de quien está, pero tiene entendido que el agua pluvial se llevará hasta el río pasando por la preparatoria de Jojutla. Qué interesante esto, Julia. Mira, y ahí tuvieron que quitar el adoquín. Lleva, pues desde el sismo, a los pocos meses del sismo, este plantel fue demolido en los edificios que estaban en malas condiciones y desde entonces no han podido terminarla. ¿Usted se acuerda, si usted es padre de familia o simplemente ciudadano de Jojutla, que hubo inconformidad justamente de los padres porque no la terminaban, no la terminaban y no la terminaban? Y no la terminaron. Y no la terminaron. Bueno, pues resulta que vino la pandemia y eso acalló las protestas. Aquí lo hemos dicho también, en muchos planteles educativos había inconformidad, pero la pandemia terminó con todo eso. Y bueno, vinieron las clases virtuales y eso alivió un poco toda esta situación para las autoridades educativas que aquí lo hemos dicho. Todavía tienen pendientes varios planteles y no sabemos para cuándo. Este es el aspecto que tiene la secundaria, esa es la cancha deportiva y esta es la zona donde se está introduciendo el drenaje, un drenaje pluvial. Nos preguntamos, ¿no se previó al principio? ¿Por qué no estaba en el diseño hasta que se empezaron a inundar ahí? Ya ahora están colocando esta tubería que también llama la atención que va a dar hasta el río Apatlaco, en donde se va a desfogar. Esta agua cuando llueva va a tener que atravesar ahí la entrada de la secundaria. ¿No tienes el video? Vamos a ver que nos pongan el video para ver cómo se está trabajando. Y nos preguntamos si esto es parte de... Ah, ahí está, mire. Si esto es parte de la misma construcción. Parece que esta es obra adicional. Esto no es parte de lo mismo para entregar la escuela. Así es que esta es una obra extra. La maestra dijo que no tenía conocimiento cuánto cuesta y cómo se acordó realizarla. Lo que sí es cierto es que la gestión se hizo para que en la próxima temporada de lluvias no se vaya a inundar el plantel. Tampoco sabemos cómo se inunda. Y mire, ahí tiene ya la tubería. Ahí inicia. Ya el tubo está casi a flor de tierra. Y ya recorre todo este tramo. pasa por el estacionamiento, pasa por lo que eran las aulas de la dirección, hasta llegar a lo que es el paso del río Apatlaco, que está a un lado de la prepa de Jojutla. Toda esa parte falta. Y bueno, no hay para cuándo se termine la secundaria Benito Juárez. Ahorita pues están más o menos tranquilos, porque hay unos salones que sí se utilizan, pero todo esto todavía está en construcción.